ok bueno un saludo mis vengadores y justicieros no están esperando que muy bien en familia mis vengadores y justicieros este vídeo es algo muy triste porque justamente el día de ayer falleció nuestro gran superman el padre de clarkein conocido mejor como superman el primer superman de 1990 richard donner damas y caballeros partió ayer lunes por un infarto estos tipos de vídeos como manualmente no se hacen pero lo hago porque es un gran honor pero un gran honor tener a un caballero honesto de corazón fiable confiable y bueno entendible no es un gran pasamos grandes momentos nosotros los fanáticos de dc de dc con este magnífica magnífica película de superman interpretada por el padre que es el padre de superman richard donner una gran oportunidad que se presentó que se le presentó en esa época para hacer interpretar a su padre el padre de clarkein y bueno vengadores y justicieros es algo bastante fuerte nos pegó muy fuerte a todos a todos los 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 fanáticos de dc y para los que son muy fanáticos de superman más que todo de este de esta época de 1990 fue un gran hombre Richard donner y si quieres que estés descansa en paz y siempre oigan esto mis vengadores y justicieros siempre recordaremos a richard donner muy bien mis vengadores y justicieros espero que te haya gustado el vídeo de un homenaje de Richard Donner espero que te haya encantado y dale like a este magnífico video y nos vemos en otro video de Santiago Marvel y DC, hasta la próxima mis vengadores y justicieros y nos vemos en lo mejor del cine con Santiago Marvel y DC, bye ¡Gracias por ver el video!